truco de magia no revelado hola muy buenas truco de magia no revelado me lo explicó Michel no lo tengo claro si lo puedo revelar o no no se si pertenece a alguien concreto y no quiero conflictos por lo tanto procedo a su ejecución únicamente de acuerdo os pido encarecidamente que no solicitéis la revelación porque por ahora no se va a llevar a cabo bueno baraja estándar un espectador elige una carta cualquiera la que sea se la entregas y la firma para hacer la carta única te la devuelve a la baraja la pierdes aproximadamente por el centro procedes a la búsqueda de tu carta de tu carta de la suerte tu carta guía en mi caso mi carta guía es un un donde esta mi carta guía es un un rey de tréboles de acuerdo encontrada la carta guía lo que voy a hacer con ella es agujerearla proceder a hacer un agujero agujero con una perforadora bien tiramos el resto agujero realizado sin ninguna duda vale ahora perderemos la carta guía con el agujero por el centro de la barja pero primero pero primero le paso que carta era la elegida no me acuerdo 6 de picas bueno no quisiera equivocarme bueno no quiero casar así bien carta con agujero y con hilo cordelito para su posterior búsqueda la perdemos aproximadamente por el centro de la baraja bien metidita así y evidentemente aparte aparte del protagonismo de jordan pues tenemos una carta en el centro que es nuestra mi carta guía mi rey de mi rey de tréboles y jordan que quiere cazar el hilo bien y en este momento le preguntamos a nuestro espectador cuál era tu carta la que firmaste en mi caso yo no la he firmado pero da exactamente igual bien pues cambiaremos la carta guía por la carta elegida por el espectador si jordan se mete en medio de cámara la podremos observar perfecto he grabado este vídeo ya 3 o 4 veces jordan no me deja así que aquí se queda sin más espero que disfrutéis del efecto y del gato si es que os gustan los gatos muchas gracias hasta el próximo vídeo